El pecado de la ciudad Se ha embarcado en una aventura Nos informan que un bebé ha abandonado su casa a gatas esta mañana La familia ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares Huellas de un bebé Está claro que los bebés son más peligrosos de lo que creíamos Lo he visto Está en el bolso de esa gorda ¡No! 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 ¡Eh! ¡Ya es solo, hijo! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 El Peque se va de marcha.